Bienvenidos al noticiero católico de nuestro canal El Trabajo de Dios. Hoy hablaremos del abuso del poder contra el catolicismo y el cristianismo. Por decisión del gobierno colombiano, fue desmantelada la Capilla Católica del Aeropuerto Internacional de El Dorado en la ciudad de Bogotá, Colombia. El viernes 26 de agosto, el Aeropuerto El Dorado anunció en sus redes sociales que el espacio del oratorio católico será modificado en los próximos días y adecuado como un espacio de culto y reflexión neutral, en donde serán bienvenidas todas las religiones. Colombia es un país predominantemente católico. Lo que está ocurriendo es por causa del actual gobierno del presidente ex guerrillero Gustavo Petro, ateo comunista, enemigo de la Iglesia Católica, que antes de su elección ya se declaraba aliado del demonio. Y por eso ya se siente el respaldo al gobierno local de la capital de la República, cuya alcaldesa lesbiana Claudia López, casada con la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, están detrás de este ataque a la fe católica. La ex senadora católica del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, publicó este mensaje en su cuenta de Twitter. La alcaldesa Claudia López persigue a la Iglesia Católica y a sus fieles, y restringe la libertad religiosa con su exigencia al aeropuerto El Dorado de Bogotá de quitar la capilla católica que por muchísimos años ha estado en el aeropuerto El Dorado. La idea de tener múltiples cultos en un mismo lugar no es solo idea del gobierno, sino que indirectamente viene de lo alto de la jerarquía de la Iglesia Católica, que promueve el falso ecumenismo donde se habla de un Dios que en cualquier religión es igual, porque no se necesita tener a Cristo como Salvador. En cuanto a la desgracia que está ocurriendo en Colombia de tener la intrusión del gobierno en las cosas sagradas de la religión católica, esto es fruto de los deseos del pueblo de Colombia que en busca de una paz que nunca llegará, le han dado el poder al demonio. Las leyes han sido dadas a los pueblos por inspiración divina y deben estar alineadas con los diez mandamientos, pero el modernismo ha quitado a Dios de las leyes y por eso están ocurriendo estos eventos en contra de la religión y de la ley de Dios en todos los países del mundo. Todos los colombianos sabían que un guerrillero que aún es responsable de muchos crímenes, al ser elegido como presidente, favorecería un gobierno lleno de impunidad para las guerrillas colombianas que han cometido tantos delitos en contra de Colombia y que son los autores de la degradación de la humanidad por la propagación de la cocaína, producto colombiano de exportación. Pero la mentalidad de la mayoría de los colombianos está a favor de la maldad y ahora empezamos a ver las decisiones de haber escogido un malhechor como gobernante. Todo esto es resultado de una mala conciencia. Está sucediendo igual que en los tiempos de Samuel cuando los israelitas no querían gobernantes nombrados por los profetas, sino un rey poderoso a su amaño, que los defendiera de los enemigos humanos sin importarles los enemigos espirituales. Oremos entonces para que Dios tenga compasión de Colombia, porque ya se están empezando a ver las malas obras del nuevo gobierno. Si te gustó este video por favor danos un me gusta, suscríbete a nuestro canal El Trabajo de Dios, comparte en las redes sociales y no te olvides dejar tus valiosos comentarios. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.